La ventilo, pero no tanto, no tanto. Yo quemé una cocina. Tres segundos, la verdad. ¿Qué te ha pasado a ti? Ay, yo quemé otra cocina. ¿Sí? Cuéntala tuya. ¿Va a cocinar? ¿Sabes? En la cera, la cera de depilarse las piernas, pues hay un palito de madera que te usas para tal. Y entonces el palito, o sea, la cera se había quedado fría con el palito así como parado. Entonces lo puse a calentar y me fui a hablar por teléfono. Bueno, en ese momento no había teléfono móvil, era teléfono de cable ahí con tu amiga, tres horas. Entonces parece que el palito se deshizo, o sea, la cera se deshizo y el palito se apoyó y el foguito le empezó a entrar. Bueno, la cosa es que se me quemó la cocina. Me castigaron tres meses mis padres, me acuerdo. Un poco se me pareció. Un poco se me pareció. Esto te iba a decir, tres meses en una cocina, está bien, ¿eh? A ver, luego el seguro les compensó y pudieron comprar una vitrocerámica, o sea, salió bien. Este típico, ¿ahora qué? ¿Y la vitro, va de qué? Vea que ibas a decir luego el seguro les compensó y pudieron echarme de casa y coger otra hija. Y me recogió Angelina Jolie.